¿Cómo está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Cómo está haciendo el Ministerio de Educación, que se fortalezca la educación pública? Bueno, como ha dicho siempre el Presidente Sebastián Piñera, una educación de calidad y de equidad está en el corazón del gobierno y que es fundamental para dar más oportunidades y que educación sea de verdad una fuente de movilidad social, que dé más oportunidades a todos los niños y a todos los jóvenes independiente de su origen socioeconómico. En ese sentido, hay muchos proyectos que hemos venido desarrollando que buscan fortalecer precisamente incluso la educación pública con un acento muy especial. Si vemos por un lado los mismos liceos bicentenarios que estuvimos inaugurando en estos días, bueno, precisamente son una forma de mostrar que en todas las regiones del país haya un liceo emblemático de muy alto nivel que permita que todo joven esforzado de la región, que quiera surgir, que quiera progresar, pueda llegar más lejos y no tenga que aspirar o tenga que pensar en salir de la región para poder llegar a la educación superior. Si vemos por otro lado un esfuerzo muy grande que se ha hecho en darle más autonomía y empoderamiento y relevar la función del director. Un director empoderado que puede efectivamente liderar su proyecto educativo con un equipo ad hoc que empuja en la misma dirección, logra fortalecer ese proyecto y llegar a un establecimiento más conectado con las necesidades de los estudiantes, mejor conectado con la familia. Y por eso que hemos pasado varias leyes que buscan precisamente dar más atribuciones y recursos, especialmente a la educación pública. Tenemos por un lado esta ley que permite que los directores se elijan por un sistema de alta dirección pública, que ha permitido que los jefes de educación municipal no solo tengan mejor renta, sino que tengan más exigencias, mayores atribuciones y sean seleccionados por un sistema de alta dirección pública, que ha llevado a Reinaldo, por ejemplo, a que como unas que antes tenían 10 personas como candidato, hoy ya tengan 180, 200 postulantes para ser jefes de educación. ¿Van a tener mayor autonomía respecto de los municipios, por ejemplo, los directores? No necesariamente porque el sostenedor sigue siendo el municipio, pero sí vamos a tener un sistema más profesional, vamos a tener un jefe de educación elegido, un sistema más profesional, más transparente, directores también elegidos en ese sistema, que van a poder conformar ellos su equipo de confianza, eligiendo subdirector, al inspector, sin concurso por cuanto se requiere que haya un equipo directivo que empuje en la misma dirección. Y por otro lado, todo el esfuerzo en que tengamos mejores profesores, incentivando que los profesores trabajen en el mundo público, premiando, por ejemplo, a los buenos puntajes que quieren ser profesores, por eso la beca de vocación de profesor, que busca no solo incentivar económicamente a los jóvenes, sino realzar también la importancia social que tiene un profesor. Nuestros mejores talentos tienen que estar en la pedagogía, que es más importante que el futuro de nuestros niños y las próximas generaciones. Bueno, se acaba, cierto, de aprobar una reforma tributaria que tiende, digamos, a eso, pero hay algunos que dicen que esta reforma, digamos, por ejemplo, el senador Bianchi, estuve leyendo, dice que esta reforma se protegió a la educación privada. ¿Qué opinión te merece, digamos, esa expresión? Él fue uno de los que votó en contra, digamos. Mira, yo creo que el presidente ha sido muy claro cuando dice que el gobierno cree en una sociedad docente, más que en un Estado docente. Entonces, nosotros respetamos mucho y valoramos que los padres tengan la posibilidad de elegir. Hoy día vemos que cada día más los padres están eligiendo distintos proyectos educativos, y eso nos parece a nosotros que es muy importante, y está desde el origen de Chile. Toda la vida han existido en Chile proyectos. Aquí van a haber más recursos, perdón, cierto, para, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados. Van a haber la misma cantidad de recursos para un niño en el mundo municipal que en el mundo particular subvencionado. Y al contrario, hay más recursos para niños en el mundo municipal. En el mundo municipal nosotros financiamos la infraestructura prácticamente completa. Nosotros financiamos también una cantidad de proyectos en fondos de apoyo a la gestión municipal. Esos son recursos dirigidos especialmente a los municipios. ¿Quién le asegura, cierto, a los padres que tienen a sus hijos en los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, que estos recursos, ciertos importantes recursos nuevos, no van a ir a dar a los bolsillos de los sostenedores? ¿Hay una fiscalización? ¿Hay un trabajo ahí del ministerio? ¿O sencillamente quedan un poco libres al azar? En esto Reinaldo Chile ha ido progresando cada vez más en un equilibrio que hay que buscar entre autonomía y exigencia, entre apoyo y control. En ese sentido, lo que se acaba de implementar en cuanto a una nueva superintendencia de educación escolar, que precisamente da más normativa, exige y fiscaliza de mejor forma, nosotros como gobierno hemos cerrado este año una cantidad importante de colegios que no cumplen en una serie de aspectos legales, pero por otro lado también se está creando una agencia de calidad de la educación, que obliga a que todos los establecimientos no solo tengan que cumplir con la norma, sino que tengan que cumplir con un estándar mínimo de calidad. Eso se aplica a los municipales o a los particulares subvencionados. Luego, a partir del próximo año van a haber ya exigencias que si un colegio no las cumple, tiene un plazo para mejorar y si no, se cierra. Luego todos los colegios van a tener que dar un estándar mínimo de calidad. Y por eso también hemos enfatizado mucho que los padres se involucren, porque la educación es un proceso continuo que involucra al profesor, al alumno, pero también al director, a los papás y a toda la comunidad. Cuando todos empujamos en la misma dirección, podemos avanzar más rápido. ¿Qué pasa con la educación superior? Porque en regiones, acá tenemos el caso de una universidad del Consejo de Rectores, la Universidad de Arturo Prat, se quejan de que tienen muy pocos recursos, que el Estado aporta pocos recursos, y de qué manera se condice este fortalecimiento de la educación pública con estos recursos tan escasos. Tienen que luchar para sobrevivir en un mercado que siempre es cruel, como dijo alguna vez el presidente Elwin. Bueno, de nuevo acá el incremento de recursos es sistemático. Nunca antes la educación pública, tanto a nivel escolar, como educación superior, había recibido tantos recursos del Estado. Este año, en el presupuesto del 2012, recordemos, se aprobaron recursos cuantiosos para universidades regionales, para universidades de Consejo de Rectores, con obviamente exigencias que tienen que ir aparejadas también a estándares de calidad. También las universidades de Consejo de Rectores, también las universidades estatales y las privadas, queremos que sigan progresando en calidad. Como ha dicho el ministro Bayer, nos preocupa el alto costo de los aranceles en Chile y también la larga duración de las carreras, porque eso hace que los jóvenes también tengan que invertir mucho más recursos y más tiempo para poder alcanzar un título. Pero también acá tenemos desafíos grandes de ir mejorando nuestro sistema de acreditación en calidad. Se nos quedó chico, podríamos decir, en el sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Y eso es parte de lo que tenemos que ir perfeccionando para que todo joven, cuando postula la educación superior, sepa qué calidad es la que está recibiendo. Y por otro lado, dándole financiamiento adecuado para que ese joven no quede fuera del sistema por endeudamiento, porque no tenga los recursos. Y tenemos un sistema ya operando con una tasa de interés subsidiada al 2% anual para todo joven que ingresa a la educación superior y mucho más becas que nunca en la historia. Este año tenemos becas garantizadas, garantizadas para cualquier joven, no sólo el 40% más pobre, sino también del siguiente 20% de la población, o sea, también parte importante de la clase media. Y es el compromiso del gobierno, que demos más oportunidades, pero recordando siempre, Reinaldo, que la igualdad de oportunidades no se alcanza comenzando en la educación superior, sino que desde la primera infancia. Ahí también, ustedes tienen, cierto, un proyecto importante que es como meta, el 2014, la cobertura universal de kinder y de pre-kinder para más del 60% vulnerable. ¿Cómo se va a implementar eso? Porque falta poquito para el 2014. Bueno, se va a implementar de 25.000 niños por año. Este año ya estamos bastante avanzados en eso. Se han dado muchos recursos también a los municipios para que puedan adaptar muchas veces la infraestructura que tienen ociosa para construir precisamente toda la infraestructura que requiere un niño en la edad de 4 o 5 años. Y la invitación a los papás, a las mamás, es que si tienen un hijo de 4 años, de 5 años, recuerden que no da lo mismo que ese hijo esté en la casa o que esté en un entorno educativo donde reciba estimulación, comparta con niños de la misma edad. Acabamos de aprobar esta semana también un incremento de 20% en la subvención de pre-kinder y kinder. Luego estamos recordando y enfatizando lo importante que es que la igualdad de oportunidades se construye ahí. Un niño que desde los primeros años recibe su estimulación, recibe todo el apoyo que requiere, llega después a octavo básico y entiende lo que lee, llega después y termina la educación escolar con posibilidades, si quiere, de acceder a la educación superior. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables? El otro día veíamos un reportaje en televisión muy impactante de un profesor en un colegio en una zona rural en el sur del país que personalmente pasaba a buscar a los niños y los llevaba al colegio y todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que esto ocurra en este país? O sea, con los dineros que hay, con los recursos que hay para educación, que no haya un sistema que les garantice a esos padres que sus hijos van a tener la posibilidad de que los lleven al colegio, que los traigan a sus casas de retorno y que lo tenga que hacer el director del colegio. Sí, claro. Bueno, en eso efectivamente siempre quedan desafíos por delante y mucho por recorrer. Se ha avanzado bastante, tenemos cada día más recursos para el transporte rural, precisamente de los estudiantes, la subvención escolar preferencial que se ha creado, que este año por primera vez llegó hasta octavo básico y está beneficiando a una cantidad muy importante de más de 800.000 jóvenes. El próximo año se extiende también a la enseñanza media y vamos a cubrir así en cuatro años más todo el periodo escolar. Y esos jóvenes, a partir de esos recursos, pueden recibir también el financiamiento a través del sostenedor para financiar transporte, para poder permitir que efectivamente los niños tengan los recursos que necesitan. Pero ojo, no solo tenemos que enfocarnos en los más vulnerables, que sin duda requieren mucho apoyo y lo estamos dando y hay que intensificarlo. También hay que preocuparse de recursos para los alumnos de clase media, donde también hay familias que con mucho esfuerzo están educando a sus hijos y también debemos a ellos darles más apoyo. Nos queda nada más un minuto de programa y quisiera preguntarte algo que seguramente muchas personas deben estarse preguntando en sus casas. ¿Es posible visualizar en algún minuto, de aquí a cinco años, diez años, que un colegio público va a tener y le va a garantizar la misma educación que un colegio privado en cualquier lugar de nuestro país? ¿Es posible avanzar hacia esa meta, digamos, en un plazo relativamente breve? Bueno, yo creo que sí. Yo diría que en los próximos cinco o diez años ya vamos a tener 30 liceos bicentenarios que van a estar logrando dar ese estándar de calidad en todas las regiones del país. Ahora el desafío está que eso se logre muy bien, ojalá al menor tiempo posible, pero que eso sirva también de ejemplo, de un faro que ilumine a muchos otros liceos, que comparta buenas experiencias y que no tengamos solo unos pocos casos en la región metropolitana o en algunas pocas ciudades del país, sino que en cada región del país, en Iquique, en Alto Aspicio, en Arica y así nos vamos en cada región, tengamos liceos bicentenarios de excelencia que permitan que cualquier joven esforzado pueda ingresar a un liceo de excelencia y terminar también, si quiere, con todas las posibilidades de ingresar a la educación superior. Y que ese sueño sea una realidad y no una pesadilla por mala calidad, por endeudamiento, sino que precisamente, como dice el presidente Piñera, demos desde la cuna más igualdad de oportunidades y oportunidades de movilidad social a todos los jóvenes y a todos los niños. Que eso es lo que yo estoy seguro todo el país quiere. Bueno, muchas gracias Fernando por habernos acompañado en estas entrevistas. Gracias a usted, Reynaldo. Un gusto saludar. Conversamos con Fernando Rojas, subsecretario de Educación, en este especial de prensa aquí en Iquique Televisión.